¡Gracias! ¡Gracias! No. ¿Dónde? 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 ¡Claro! ¿Dé? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ragoón? ¿Dé? ¿Quién dice alguien que dice? ¡Groopers estudiar! ¡Groopers estudiar! Sí, pero tú. Ustedes dicen exam. Sí, tú estás. Hey, bien. Vamos, etc. C HYNDUCAف? Con un speak. ¿Está bien? ¿Está bien? Me ha dicho. ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Está bien? Cuando me explico, no lo sé. ¿Puedes decir eso? ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!